Antes de sumergirnos, definamos qué significa siente el miedo, hazlo de todos modos. Es un concepto poderoso que nos anima a enfrentar nuestros miedos de frente, a pesar de la incomodidad y la incertidumbre que traen consigo. Se trata de salir de nuestra zona de confort y aprovechar las oportunidades de crecimiento y superación personal. Todos experimentamos miedo en algún momento de nuestras vidas. Es una respuesta natural que está diseñada para protegernos de posibles daños. Sin embargo, el miedo también puede impedirnos alcanzar nuestro máximo potencial y experimentar cosas nuevas y emocionantes. Por eso es crucial aprender a reconocer y manejar nuestros miedos de manera efectiva. Anfitrión, entonces, ¿cómo podemos empezar a sentir el miedo y hacerlo de todos modos? Exploremos juntos algunos pasos prácticos diagonal 1. Reconoce y reconoce tu miedo. El primer paso para superar cualquier miedo es reconocer su existencia. Tómate un tiempo para reflexionar sobre lo que te está frenando y los miedos específicos asociados con ello. 2. Acepta la incomodidad. El crecimiento a menudo ocurre fuera de nuestras zonas de confort. Comprenda que sentirse incómodo es una señal de que está superando sus límites y expandiendo sus horizontes. 3. Divídalo. A veces, nuestros miedos parecen abrumadores porque estamos mirando el panorama general. Divide tus metas o desafíos en pasos más pequeños y manejables. Al tomar pequeñas acciones, gradualmente generará confianza e impulso. 4. Visualiza el éxito. Imagínate a ti mismo enfrentando exitosamente tu miedo y logrando el resultado deseado. Las técnicas de visualización pueden ayudar a reconfigurar su cerebro y desarrollar una mentalidad positiva. 5. Busque apoyo. No tenga miedo de apoyarse en su sistema de apoyo. Rodéate de personas que te animen y animen en tu viaje. Pueden proporcionar orientación, tranquilidad y rendición de cuentas. 6. Aprenda de los contratiempos. Recuerde que los contratiempos son una parte natural del crecimiento. Si tropiezas en el camino, no dejes que eso te desanime. En su lugar, véalo como una oportunidad para aprender, ajustar su enfoque y seguir avanzando. Ahora que tenemos una hoja de ruta para ayudarnos a siente el miedo, hazlo de todos modos. Analicemos los beneficios de adoptar esta mentalidad en nuestras vidas. 1. Crecimiento personal. Al enfrentar nuestros miedos, desbloqueamos nuestro verdadero potencial. Ganamos confianza. Desarrollamos nuevas habilidades y descubrimos talentos ocultos que no sabíamos que existían. 2. Zona de confort ampliada. Cada vez que nos enfrentamos a un miedo, nuestra zona de confort se amplía. Esto nos permite asumir nuevos retos con mayor facilidad en el futuro. 3. Superar las limitaciones. El miedo a menudo crea creencias limitantes que nos impiden alcanzar nuestras metas. Al superar esos miedos, nos liberamos de las limitaciones autoimpuestas y nos abrimos a un mundo de posibilidades. 4. Resiliencia. Cuando enfrentamos nuestros miedos de frente, desarrollamos resiliencia. Aprendemos a recuperarnos de los contratiempos, adaptarnos al cambio y prosperar en situaciones desafiantes. 5. Mayor confianza en uno mismo. Conquistar con éxito nuestros miedos aumenta nuestra confianza en nosotros mismos. Refuerza la creencia de que somos capaces de lograr cualquier cosa que nos propongamos. Recuerda, YouTube Fan, siente el miedo, hazlo de todos modos no se trata de eliminar el miedo por completo. Se trata de reconocer el miedo, abrazarlo y actuar a pesar de su presencia. Al adoptar esta mentalidad, nos capacitamos para vivir más plenamente, perseguir nuestros sueños y convertirnos en las mejores versiones de nosotros mismos. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Si este video te resultó útil, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. Y como siempre, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificación para estar al tanto de más contenido inspirador. Bill Vargas es un agente independiente de Medicare, lo que significa que trabaja para usted, no para las compañías de seguros. Atiende las necesidades de Medicare de personas mayores y veteranos si tiene licencia en Nueva York, Florida y Carolina del Norte. Vaya a su sitio web aseguradomex.com para obtener más información. Vaya a su sitio web aseguradomex.com